muy bien entonces estamos en nuestra semana 7 estábamos ayer haciendo un ejercicio digamos aplicado donde estábamos haciendo como un digamos que estábamos haciendo como algo parecido a lo que ustedes van a utilizar o a lo que ustedes van a hacer cuando utilicen esta herramienta del autocad inicialmente desde el tema como de los predios si no significa que no sirva para otras cosas pero digamos que como es un tag de la tecnología en gestión catastral agrimensura entonces de alguna manera los ejemplos los situamos en esa área veíamos ayer entonces vamos a ver este este miren aquí abrí por otro tocar el 2021 miren que es muy diferente la interfaz en la que abre al 2022 va a abrir el 2022 que estoy todavía como ensayando lo a ver cuáles son las diferencias y qué cositas bueno que digamos que elementos buenos tiene dentro de esa última actualización en relación a los anteriores hoy dentro de los elementos que vamos a abrir porque como digamos es el momento de la asesoría pero también nos sirve para aprovechar como ese ratico para avanzar en otras cosas les voy a mostrar las diferentes maneras que hay para trasladar coordenadas utm cierto que son con las que nosotros trabajamos las coordenadas que toman por ejemplo los gps las coordenadas que podemos tener también desde google earth y demás y trasladarlas aquí al autocad miren la interfaz tan diferente si ven el autocad 2022 me muestras como así en pantallas grandes los dibujos últimos que abierto y aquí está entonces que veíamos ayer veíamos que para hacer un dibujo organizado lo primero era hacer una carpetica entonces yo por ejemplo hice esta que tenía lote 55 donde que tengo acá adentro tengo la fotografía aérea con la que estaba trabajando sí y tengo no sé porque él está dos veces tengo acá el archivo de autocad en el que estaba trabajando sí ya vi que no es este es el anterior es este entonces lo que veíamos ayer no es que no hay ninguno de estos dos me disculpa era este ejercicio autocad entonces teníamos una ortofoto que es cualquiera la que ustedes bajen de del google earth y su archivo no en autocad yo voy a abrir el google earth porque ayer quedamos que les iba a mostrar cómo descargar esto y aquí tengo el ejemplo puede ser a partir de este la foto arma sus capas cierto aquí desprende sus capas esto es un ejemplo de algo que ya mismo les voy a mostrar entonces teníamos nuestras capitas entonces ayer hicimos unas capas que llamaba cotado porque estábamos organizándole aquí las cotas tenemos árboles construcciones fuentes de agua una capa para la imagen una capa fueron los linderos sí que dentro de eso decíamos de los linderos que tienen este tipo de línea pero por ejemplo aquí casi no se ve sí entonces qué puedo hacer yo puedo darle clic derecho venir a las propiedades y ampliarle aquí la escala a ese tipo de línea está en uno pongamos la 3 a ver qué pasa la gente y se ve más grande es el ejemplo que les quería proponer hoy era mostrarles las diferentes formas como podemos a través de esta herramienta que digamos que yo creo que este uso muy común como es el google earth traer dibujos que tengan coordenadas si las podemos tomar de aquí o si nosotros vamos y tomamos coordenadas por ejemplo acá yo marco unos puntos tomamos coordenadas con un gps como dibujamos y georreferenciamos esas coordenadas al autocad entonces jóvenes lo primero es que les estaba mostrando ayer no fue que acá sí hola denis adelante se le está entrecortando se le se le está entrecortando a mí a mí sí pero después de que yo haya cortado jepsi sí profe sí profe se le escucha entrecortado pensé que era yo me iba a retirar para volver a ingresar así aquí me sale el letrerito bueno déjenme me conecto de otra parte y ahora sí ahí me escuchan mejor sí profe ahí estoy conectada desde el celular muy bien entonces lo primero es si vamos a utilizar esta herramienta de el google earth vamos a tener que tomar coordenadas UTM cierto que son las universales es decir coordenadas que nos den un x y una y la x es el este y el norte es la y entonces qué es lo que lo que tenemos que hacer venir aquí en el google earth a la parte de herramientas venimos aquí a opciones y en opciones aquí en la primera pestaña que se les abre que es la de vista 3d aquí van a encontrar donde dice mostrar latitud longitud si lo ubican ahí dentro de esta pestañita mírenlo acá aquí le deben dar universal transversal de mercator que es UTM cuando usted le dan aquí le dan aplicar le dan aceptar aquí inmediatamente las coordenadas que ustedes van a observar en la parte de abajo van a ser coordenadas en metros este y en metros norte ay que como las ponemos en metros aquí en las opciones aquí tenemos universal transversal mercator y las unidades de medida dicen valores predeterminados del sistema con eso ya no salen en metros acá que no esté ni en pies ni en millas ah miren la podemos poner aquí metros kilómetros vamos a ver aplicar y aceptar si no me cambió nada entonces esta era la misma localización con la que yo estaba haciendo el ejercicio ayer ¿qué pueden hacer ustedes? por ejemplo fueron a este lote y tomaron datos de coordenadas desde un GPS que él se las va a dar también norte este ¿sí? si las toman de acá también vamos a tener las norte este uno debe hacer las dos debe hacerlo con el GPS allá y también si tiene un celular o algo se las toma directamente también del Google Maps o algo para tener dos fuentes de verificación que eso me parece a mí es importante entonces ¿ustedes saben cómo tomar aquí estos pinchecitos o no? ¿o les explico? cuéntame Rofe por favor me explica yo lo sé listo entonces ustedes vienen por ejemplo voy a ubicar este predio ¿cierto? entonces este predio voy a tomar un punto o los puntos para ubicar depende de qué así es la curva de la vía entonces tomo los puntos por acá ¿cierto? ah necesito ubicar los linderos entonces tomaría un puntico por aquí otro por aquí otro por aquí ¿cierto? para los linderos en este caso les voy a hacer el ejercicio vamos a hacer el ejercicio con la casa con la construcción que hay entonces miren uno toma de acá estoy en el Google Earth ¿sí? no en el Google Maps en el Google Earth ustedes lo pueden descargar es una herramienta gratuita entonces aquí está este icono que dice agregar marca de posición ¿sí? que es un pinche una pincheta entonces la tocan le dan click y se les va a abrir esta ventanita y les va a aparecer la marquita es que la marca no es ahí no importa ustedes con el mouse la seleccionan y la desplazan al punto que es entonces vamos a tomar por ejemplo estos puntos vamos a acercarnos más ¿sí? voy a ponerlo de nuevo plano el norte me quede para arriba y la acerco aquí a una puntica listo ahí está y a esa la puedo dar le puedo dar un nombre le puedo decir cuando yo fui a campo ese se llamaba el 1 ¿sí? ojo para que no se les confunda 1 aquí le pueden agregar una descripción y miren que aquí me está diciendo las coordenadas este en metros y la coordenada norte en metros yo le digo 1 voy a tomar otro ¿sí? vuelvo hago click acá la traigo a la otra punta le cambio el nombre y va a decir que está la 2 ¿sí? voy a tomar otra para acá la ubico bien ¿cierto? con todo el cuidado que uno debe tener para hacerlo solamente que aquí con el ejercicio para el ejemplo lo estoy haciendo rápido digamos que a tomar eso y entre más puntos uno tome pues va a ser mucho mejor voy a tener más puntos para corroborar la información ahora necesito guardar esas 4 pincheticas en este lugar miren que aquí se me agregaron aquí en cualquier lugar entonces yo ¿qué hago? son estas 4 a ver yo miro si miren que aquí las tengo y las apago en mi uso entonces son estas 4 yo las selecciono con shift sostenido y click le doy click derecho ah no me deja tiene que ser a 1 miren 1 seleccioné la número 1 le doy aquí eh guardar lugar como a ver dónde está añadir una carpeta sí voy a añadir una carpeta entonces a la carpeta le voy a poner el nombre de este lote ¿cierto? supongamos ah es que este es el noto de matrícula inmobiliaria 2563 rayas 6 porque si da aquí pueden agregar descripciones si lo desean y miren que aquí se me agregó esta carpetica mirenla acá y aquí me traigo esas entonces yo sé que la 1 es esta la traigo la arrastro simplemente la pongo allí la paso al mismo lado la 3 y la 4 las puedo arrastrar y poner acá miren que de esa manera tengo este lugarcito ¿sí? si yo cierro el google maps y al otro día voy a trabajar vengo le doy doble clic aquí y miren que él se viene para este lugar ¿sí? esta es otra este es otro que se llama yo tengo aquí otra aeropuerto entonces él se va para allá y de esa manera yo guardo los lugares ¿sí? hasta ahí queda claro esa parte muchachas sí señora sí profe muy bien entonces miren yo tengo aquí los puntos que aquí necesito información sobre los puntos vengo al puntico y le doy clic derecho le digo propiedades y estas son las coordenadas que ustedes necesitan entonces yo en AutoCAD voy a ubicar este punto el punto 1 tiene coordenada 633.775 este y 442.996 norte estos dos daticos son los daticos que yo necesito en AutoCAD entonces en AutoCAD yo como agrego un punto de nuevo eso siempre se los va a repetir hasta el cansancio abre un archivo nuevo o sea de aquí miren del más se abren archivos nuevos o de aquí apago acá la retícula configuro mis unidades UN estoy aquí en la barra cuando es digitando UN enter perdón UN me fijo que si sea este units unidades y vengo acá que veíamos ayer que aquí de una vez le podemos configurar la precisión a los decimales decimos que sean 2 no 4 sino 2 decimos que no sean las unidades no sean pulgadas sino metros 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 y también que acá podíamos darle la dirección y esto si es importante este paso porque vamos a georeferenciar información le damos aquí dirección norte ¿cierto? el norte va a ser nuestra forma como nos vamos a ubicar acá puesto que el norte hacia arriba es el que siempre utilizo entonces norte muy bien ok ya tengo las unidades guardo el archivo lo pongo en una en una ventanita en una carpeta donde yo tenga la fotografía todo esto le pongo un nombre decíamos ayer que es muy bueno ponerle la fecha a los archivos para no estarlo nombrando último último sí última versión bueno 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 este sí final final y aquí le ponemos el lote no sé qué ¿cierto? este es el lote 2569 raya 6 y estamos en octubre 12 rayita del 2021 muy bien lo guardamos miren que aquí ya me dice dónde está ubicado y cómo se llama el archivo voy a hacer puntos entonces mire profesor nos enseñó a dibujar de todo líneas polilíneas de todas las cosas menos puntos porque en ese momento no teníamos el ejemplo para hacerlo ahora sí vamos a ver acá en la pestaña home ¿sí? en la parte de dibujo están los puntos están aquí abajo ¿sí? punto el atajo por comando de teclado de punto es point o en español es punto o lo saco de aquí ¿sí? o simplemente aquí en la pestaña de comando escribo point miren que es lo mismo ¿sí? ¿qué me pregunta él? especifique un punto entonces yo voy a dibujar un punto tú lo hago acá ahora ¿qué pasa con ese punto? me queda pequeñito pequeñito la cosa más diminuta del mundo mírenlo es más se parece como un sucio en la pantalla ¿sí? entonces ¿eso es por qué? porque es que piensen en lo siguiente con lógica ¿qué es que estoy dibujando? un punto un punto ¿cómo hago para verlo? pues para yo configurar y dibujar mis puntos les sugiero que lo primero que hagamos es configurar la información del punto para configurar la información del punto hay una cosa que se llama estilo de punto y es un comando que ese sí por favor anótenlo por allí y ténganlo presente el comando este sí hay que darlo por aquí por teclado por acá es d d da las letras d dos veces y después p de punto ¿sí? y miren que aquí me aparece type ¿esto qué quiere decir? tipo de punto el estilo del punto miren el estilo del punto está en este momento así como puntito lo mejor es traerlo con un símbolo más grande sea este o sea este generalmente uno trabaja con este y le damos ok ahora cuando hagamos nuestro punto miren que el punto es esto ahí sí lo veo ¿sí? ahora yo voy a repetirles esto ¿cómo configuro el estilo de puntos? comando d d p de punto type ¿sí? y acá configurada digamos ah no voy a cambiarlo por este listo entonces hago un punto y aquí tengo ya mi estilo de punto ¿sí? profe no sé por qué me aparecen los dos iguales dime usted me muestra otra vez por donde busco el punto que yo no lo encuentro en el mío para dibujar allá en el home en el home a veces me miran el compu que es este acá en las herramientas de dibujo sí aquí hay uno que acá en esta versión dice múltiples puntos ya ya de metro muy bien voy a ver qué pasa con este porque para mí no me sale ¿qué no te sale? o se ve el punto no me hace múltiples puntos a ver ¿qué es lo que no te sale Dennis? acá no te aparecen no me aparecen los punticos no salen unas rojas ya lo vemos sí perfecto profe dibujo a ver yo veo me sale esta que dice que son ajustes como de la línea bc de línea línea auxiliar rayo varios puntos no lea es que me aparece una roja el ícono es diferente sí 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 eso es de varios puntos seleccionalo porfa sí y mire que la ita está diciendo preciso un punto ahí me salió yo le dije que me dijo que es raro con el cuadrado no entonces es muy raro entonces dale ddp escribe ddp espérame eso y no ese no ese no se te va a ver que sea el que le sigue eso que es el círculo con la e con el con los ejes o el siguiente exacto ese o el que le sigue que sea uno de esos dos muy bueno y aceptar pero si yo sé como es de necia se lo va para otro vea puso otro completamente distinto los puntos es bueno que dices como la intersección no no dale el otro te vas a dar cuenta eso por ejemplo ese es el más chévere listo ay ya es mucho mejor ver el punto así porque es que no se va a ver el punto como tan bueno listo gracias muy bien deja de compartir porfa para yo poder compartir la pantalla exacto porque a mí no me quiere funcionar o sea a ustedes si les está saliendo a mí no me está saliendo voy a cerrar el autocad ya vi que es que este autocad es como problemático es problemático vamos a abrir el 2021 a ver entonces resulta que si ustedes vieron ahí ese punto como lo hicimos simplemente tocando la pantalla ¿qué hicimos? seleccionamos el comando de punto y tocamos simplemente estos son dibujos viejos y tocamos la pantalla ahora vamos a darle coordenadas a ese punto vamos a ver si en este me funciona esta vez ddp type vamos a darle este voy a hacer un punto entonces miren lo mismo viene y se acuerda dónde está si usted no se acuerda dónde está cómo se dice punto entonces punto en inglés point en español punto ¿sí? ¿dónde quiere poner el punto? aquí entonces si yo aquí lo hice fue haciendo click sobre la pantalla por ese punto no tiene ninguna información tiene información miren de posición x y y pero la posición en relación a este x y y porque yo lo puse acá en esta parte pero yo necesito que en esta sea una posición de coordenadas entonces ¿qué hago? voy a borrar el punto entonces primer paso jóvenes configurar el tipo de punto ¿cierto? ddp type ¿sí? que esté en este porque si no no lo voy a ver pues en este o en este ¿sí? en este o en este muy bien segundo paso entonces vengo y busco cuáles son las coordenadas de este punto voy a hacerlo con el ejercicio con el mismo que dibujé ayer así es este yo necesito ubicar este punto o estos cuatro puntos entonces ¿yo qué hago? hago lo siguiente vengo acá clic derecho propiedades y es este el número 633 775 el este ¿sí? y el el y es esta entonces ¿ustedes qué pueden hacer? hacen una tablita en Excel bien organizadita ¿cierto? ¿qué van a hacer ustedes? entonces vienen ah mire yo voy a hacer una una tablita aquí con mis coordenaditas les digo vértice 1 este vértice 1 voy a poner para que me queden estas dos pantallitas acá de pronto vamos a ver y el dibujito acá entonces miren vértice 1 pues vengo acá bien juiciosita el este que es la X porque yo tengo que dar coordenadas XY no YX XY entonces el este es la X entonces es este el número lo copio acá lo pego y el norte de ese número de esa coordenada perdón de ese punto es esta ¿sí? listo al de la 2 lo mismo lo toco clic derecho propiedades ese es el punto 2 entonces vértice 2 ¿sí? hay que ser bien organizados y organizadas con la información este y el norte perdón es este y sucesivamente con los 4 punticos ¿sí? entonces allá tenemos esto ¿esto para qué? pues para tenerlo aquí guardadito para poder utilizarlo aquí en el AutoCAD entonces ¿qué hago? voy a insertar un punto voy a a ponerlo aquí pequeño para que me alcancen a ver las dos cositas el Excel acá y el AutoCAD entonces ¿qué hago? ah un layer ¿cierto? va a ser un layer para decirle puntos entonces le pongo el nombre puntos aquí le cambio el color se lo pongo ejemplo rojito listo ya me paro aquí en puntos ¿sí? selecciono puntos voy a dibujar un punto entonces ya saben vienen por acá o simplemente escriben punto point o punto ¿sí? miren que él me está diciendo especifique el punto entonces ahorita ¿qué hacíamos? dábamos clic aquí en cualquier parte de la pantalla pero acá no porque le vamos a decir que esté exactamente acá entonces le digo este número aquí lo escribo 63 633 775 coma para decirle ya el Y 44 2996 enter él me ubicó el punto ay profe ¿dónde me ubicó el punto? ¿cómo hago para encontrar cosas que no sé dónde están en la pantalla cuando se me pierden? Z enter muy bien Z enter E enter vealo ahí está verifiquemos si sí lo toco clic derecho propiedades miren 63 la posición en X es 63 633 775 y la posición en Y es 44 2996 es esta ¿sí? voy a hacer otro punto voy a hacerlo de nuevo entonces de nuevo vengo punto o escribo punto y antes de dar clic acuérdense si dan clic es porque ya le están dando donde pero aquí se las voy a poner los números entonces escribo el este de este 63 3 804 804 coma ¿sí? coma para poner el otro 44 30 03 enter ahí está ¿cómo lo busco otra vez? Z enter enter ah no me funcionó a verlo acá ahí tengo esos dos puntos ¿a qué hacen relación esos dos puntos? a estos dos ¿sí? y etcétera 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 yo puedo cambiarle la escala a esos puntos es que son esos boicotes tan grandes de DP acuérdense que aquí el cambio de estilo tight y aquí está en 5% digamos que es 2% ok mire que se me pone el más pequeñito ¿sí? esos son estos dos puntos ¿a dónde queda acá al norte? mírenlo acá aquí arriba ¿sí? por eso le configuramos en las unidades que la dirección acá nos la diera aquí en el norte de esta manera muchachas tenemos aquí coordenadas en autocad que es que las coordenadas las tengo en el argis se las traen del argis se escriben el norte el este y el norte que son la x y la y y las ponen acá hasta ahí fácil o muy complicado rojo y fácil yo estoy haciendo el ensayo a ver si me da es súper fácil ahora yo hago esto cuando tengo poquitos puntos aquí tengo 4 punticos pero imagínense ustedes que un topógrafo les entregue un archivo Excel y les diga mire estos esperen que me está alguien me está Jepsy ah es que Jepsy se salió Jepsy ¿qué pasó? no profe ya me voy entonces para no dejar la clase ah bueno entonces esta manera de ingresar los puntos como les digo es una forma manual ¿cierto? yo le doy la coordenada x y la coordenada y para que me los vaya ubicando resulta que a ustedes un topógrafo después o ustedes van a campo y resulta que aquí no van a tomar dos puntos van a tomar ochenta puntos ¿cierto? como van a ir el caso de Jepsy cuando vaya a nuestro lugar de lo de la investigación a Gachantibá van a tomar muchos puntos de referencia entonces Jepsy no va a venir aquí al autocad a darle puntico puntico a esto sino que le van a ella va a tener una tabla desde el programa desde el que descarguen las coordenadas del GPS les va a entregar una tabla larguísima con los ochenta puntos que tomaron y las coordenadas pues no podemos empezar a hacer esto uno a uno bueno si se puede hacer nos vamos a demorar mucho pero hay otras maneras de coger e insertar una tabla de estas y toda la información directamente al autocad para eso hay muchos tutoriales y hay muchísimas formas de hacerlo les voy a mostrar una les voy a mostrar aquí una pero si necesito que me pongan atención y que después vean la grabación coordenadas UTM autocad ¿cierto? porque yo estoy en este momento en campo y no no hay nada eso me va a servir mucho por eso no me puedo perder la clase listo muy bien entonces vamos a utilizar una fórmula entonces ¿qué hacen ustedes? organizan bien este cuadrito ¿cierto? los vértices estos están nombrados ABC aquí los estamos nombrando 1, 2, 3 el caso es que coincida la coordenada este con la norte ¿sí? y ¿qué vamos a hacer entonces? les voy a mostrar voy a copiar este cuadrito acá para quitarle la fórmula que ya hice ¿sí? para que la hagamos desde cero entonces ustedes van a programar su tablita le borran todas las otras columnas que no necesiten le dejan solo las de las coordenadas el nombre del vértice y las coordenaditas la X y la Y o sea este y el norte este y el norte y abrimos otra celdita que se llame concatenar y aquí vamos a introducir una fórmula ¿qué fórmula es? hay gente que la hace introduciendo manualmente la fórmula la fórmula es igual ¿cierto? que igual es para uno empezar a hacer una fórmula sea sumar o lo que sea igual concatenar concatenar es la función y hay que decirle paréntesis este es el este ¿cierto? la celda del este y perdón y después hay que escribir punto y coma comillas coma comillas punto y coma y la otra celda y se cierra y con esto me sale una ubicación que integra a la X y a la Y muy raro muy enredado no hay otra forma de hacerlo esa es una forma manual como les decía yo nunca me la aprendo entonces siempre me la tengo que pastelear yo la tengo notada en un cuadernito ¿qué hay que hacer? ustedes bien la primera forma manual entonces ustedes dicen a mí me dijeron me dieron la fórmula igual entonces escribo igual ¿cierto? concatenar mira que aquí me aparece concatenar ya escribí concatenar es esta concatenar miren que hace ahora el paréntesis esta es la primera la primera casilla es esta ¿sí? la selecciono punto y coma ¿sí? comillas esperen que es que yo tengo un teclado que es en eso comillas coma comilla punto y coma y la del norte cierro paréntesis enter aquí está ¿sí? ¿qué hago? para que esta fórmula mirenla aquí que está aquí arriba sea la misma para los de abajo entonces ya desde acá desde más la arrastro y este es esta misma fórmula pero con estos dos esta es esta misma fórmula con este etc ¿sí? muy complicada entonces hay otra forma más sencillita utilizar las funciones entonces ¿qué hago yo? me paro aquí en concatenar y aquí donde dice autosuma despliego el menú le digo más funciones ¿sí? porque eso es para la suma promedio contar números máximo mínimo tengo acá más funciones y aquí le digo a todo para que me salgan todas las opciones y busco concatenar puedo aprentar la C y van a aparecer las funciones que son por C entonces vengo concatenar concatenar ¿dónde está? mírala acá concatenar doble clic y él me pide texto 1 este texto 2 no es el otro sino texto 2 coma ¿sí? y el texto 3 es este y lo voy a aceptar y me sale lo mismo y lo arrastro y con eso la fórmula que aplica cada una de muy difícil ¿lo repetimos o ya está claro? yo creo que claro son esas fórmulas de Excel pues uno de que sepa cuál es la función y lo que hay que seleccionar guardamos la formulita hay que guardar la formulita la formulita es esa o simplemente ustedes se la aprenden ¿cómo es que se llama concatenar? entonces ustedes vienen a donde sea está aquí donde están las funciones más funciones aquí busco concatenar y la información que él me va a pedir la información que me va a pedir lo único que se tienen que acortar es que en la mitad hay una coma entonces esta el texto 2 es la coma y después esta ay perdón no ahí en el de abajo aquí va una coma el texto 3 es este acá aceptar ya ahí está eso es súper importante si no video de tutorial de autocad hay muchísimos 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 sobre eso ahora que tengo esta parte de concatenar ¿qué tengo que hacer? abro mi archivo configuro unidades y el norte ya lo vimos configuro mis capitas ¿sí? para insertar los puntos entonces voy al DDP type que es el estilo de puntos que es esta cosita selecciono estos aquí por ejemplo le puedo poner dos unidades ¿sí? muchos tutoriales dicen que por favor que lo mejor es aplicar el de abajo entonces vamos a hacerlo DDP type ¿sí? vengo selecciono este ah mira ahí ya estaba dos unidades y selecciono el de abajo listo ahí está perfecto ahora después de esto pego los puntos de Excel ¿cuáles puntos de Excel? los que están aquí en el concatenado entonces para eso hay muchas formas voy a bueno voy a borrar estos para que no me los coja y voy a guardar para que me guarde el cambio y lo que voy a voy a hacer lo siguiente tengo aquí mi archivo de Excel siempre hay que hacer esto ¿sí? si no me toca poner uno el norte tal otro puntico este con este luego otro puntico así pero si ya tengo muchos entonces ¿qué hago? cojo esta esta fórmula de concatenar que aquí están eh miren si ustedes ven ¿qué es este número de concatenar? es simplemente este número la coordenada coma esta ¿sí? 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 es tampoco una cosa que uno diga una cosa que daña juntó los dos en uno separados por la coma este concatenar es eso junta las dos coordenadas ya no dice este este sino que dice coordenada en x esto coma y x coma y por eso es que cuando hacemos aquí en la función eh cuando le decimos aquí en concatenar en la mitad le damos una coma ¿sí? eso es lo que ustedes deben tener presente cuando no se aprende esto no de manera automática sino entendiendo porque uno dice ah claro es que es este primer número después es una coma ¿sí? y después es el otro entonces ¿qué hacemos? miren acá copiamos contra el x o sea que la coma viene a ser como la conjunción o como la unión sí porque acuérdense que como cuando nos explican matemáticas por primera vez el plano cartesiano ¿qué es un plano cartesiano? para yo ubicar un punto en un espacio en un plano cartesiano le tengo que dar coordenada x coma y es lo mismo x coma y eso es lo que estamos haciendo entonces miren acá yo me las puedo traer yo simplemente cojo copio esto control c o clic derecho ¿cierto? copiar vengo a mi autocad y miren que voy a hacer le digo polilínea y en vez de empezar a dibujar una polilínea vengo acá y le digo control v y esperen que no me la cerro entonces vuelvo copiar copiar vengo acá puede ser una polilínea le doy pegar muy bien muy bien no me está funcionando es que como me hace caer esta mano a ver acá copiar polilínea así me mando pegar pegar aquí me tengo dos puntos uy muchachas ensayé esto tantas veces porque no me acordaba cómo hacerlo ya no me funciona yo lo hago con punto nos toca buscar el tutorial no se preocupe no esperen no hay lío es que me está fallando el autocad no ven que a ver a ver si porque ya me pegó en otra parte no no me está pegando voy a ensayar en el mío profe sí porfa porque es que a mí me está como poniendo problema me está copiando la fórmula me está copiando el numerito a ver qué me está pasando acá bueno vamos a ver yo lo que sí puedo pegar es el punto vamos a ver si tampoco me va a funcionar el punto increíble punto especifico el punto le doy a este enter no no me está funcionando me dice que no profe a mí yo creo que es que no me reconoce porque tengo las benditas coordenadas le puse decimales y y en este no es yo que hay que quitarle los decimales le doy formato y no y me dice que tengo decimales cero y no y no me deja que tienes decimales cero ¿cómo así? tengo las coordenadas las tengo con decimales por si 696 y 117 punto tanto entonces ahorita no me lo dejo pegar con el decimal cuando dice el punto a punto no me dejó entonces lo voy a quitar aquí me lo muestra y me dice que no tengo decimales más raro lo selecciono y no y y me dice que no tengo que tengo cero y cuando le doy el número me muestran la barra de funciones que si tengo un decimal y cuando le doy concatenar me aparece con los decimales no sé qué es lo que tengo ahí ah bueno a ver aquí lo tienes por ejemplo este y tienes punto o coma tengo coma como decimal puede ser que no me está entendiendo las la otra coma es eso tiene que ser entonces como punto tal vez pero es que normalmente uno le quita los decimales si quiere pues y no en formato es el dano pero mira que está ya sí que está saliendo coma porque no le has hecho aquí el procedimiento este tal vez de que sean coordenadas UTM sí si yo las cambié porque mira que siempre salen con un cero al final no salen con decimales ellas salen como números enteros mira coma cero cero pero pues coma cero cero no importa porque yo las tengo en planas y me parece por decir punto cero nueve me da dos decimales bueno vamos a ver qué es lo que pasa ahí y tampoco me quiere hacer el puntico con esta ahorita que monté el punto si le quite pues lo hice lo copié sin manual o lo copié puede ser sin el decimal y me lo cogió porque cuando lo puse con la coma no me lo cogió usted ya no me quiere dejar aquí bendito excel quitarlo será que lo pote esto muéstrame por fa muéstrame cuál es el problema que tiene pero ya lo compro vea profe aquí pues es que ya le puse el separador de mire que ahí no me muestra el decimal porque yo le dije aquí que me los quitaban cierto que no me los muestra pero él normalmente entonces claro cuando le doy que me le den formato de celda yo ponga el número quitar eso ahora me hizo que armar ay si me los quito así bien porque más raro así ve no me dijo pero ahorita no decía todo eso y no me dejó bueno y ahora entonces ya no los quiere quitar de aquí vamos a ver a coger la celda a ver a ver hagámoslo de nuevo a ver qué pasa la está mostrando ahí la escribo esta punto y coma comillas coma comillas punto y coma con esto vea voy a ver y me las muestra que te muestra con los decimales yo crezco esto como lo crezco mire que aquí me está mostrando el decimal y aquí ya no me lo muestra vea que si me lo muestra una confusión porque entonces ahí mira que lo que te está haciendo es que te está poniendo coma 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 y no te va a funcionar cuando hagas el concatenado pero como le quito la dedita coma tengo que olvidarlo por donde puedes porque mira que aquí no la veo pero en la función si lo tiene vea él arriba si la está mostrando vamos a darle uno solo a ver pues la otra celda número sin decimal a ver como quitar la coma entonces tú vienes sin esto no mira selecciona selecciona la celda donde tienes no la otra la de concatenar la de la fórmula de concatenar yo creo que hay que quitarlo aquí porque es que aquí lo muestra con el decimal lo asume como esté en la celda pero aquí es donde no le puedo quitar el decimal más raro a ver cómo si tú le dices arriba ah me va a tocar quitarle manual eso ahí sí la asume claro dejo la quita allí pero que sí ya que tiene que no deja no dejo a veces cuando no funcionan las buenas cierto toca las malas que hacemos pues esto pero en que yo voy a dejar de compartir a ver bien eso ya no a ver vea aquí sí ya sí me funcionó estaba haciendo aquí el ejercicio y sí me funcionó pero pero ya lo estoy volviendo a hacer y ya no me funciona yo creo que sí tengo un problema pero de pronto a ustedes sí les funciona entonces ¿qué hace uno? viene acá ¿o usted? a ver aquí en parte de la pantalla ahí sí polilínea ¿cierto? ¿y cómo hago polilínea? pues hago clic aquí luego clic aquí luego ¿cierto? ahora yo voy a hacer una polilínea con coordenadas vengo me paro acá voy al Excel selecciono estas copiar ¿cierto? o clic derecho copiar vengo al AutoCAD le digo Control V y mire que aquí me copiaría la polilínea completa ¿sí? con los puntos pero no me está haciendo el ejercicio con la polilínea como debería ser porque me la está cerrando sobre ella misma ah véanla acá ah bueno debe ser que tiene un último punto muy extraño tendrá una coordenada mala miren hay una coordenada mala ¿cierto? pero esta es la idea miren él les trae el dibujo o sea que con los puntos miren que chévere con los puntos yo puedo dibujar el polígono este último se me chispoteó entonces este lo corto lo parto entonces lo toco acá vengo acá perdón aquí a modificar le digo romper ¿cierto? ¿dónde lo va a romper? aquí cojo este lo borro y la termino de unir entonces vengo acá polilínea me pago aquí acá la uno como la uno vengo aquí a join perdón las puedo tocar todas y le digo todo esto con eso ¿qué información tengo muchachas? miren que chévere clic derecho propiedades tengo el área mírenlo acá ay entonces ¿y cómo sé yo cuál de estos es el punto? el vértice 1 el vértice 2 o el vértice 3 miren pues que tan sencillo voy a ir al vértice 1 me voy a copiar voy a poner ese punto entonces ¿qué hago? hago punto voy a ponerlo en otra en otra cosita de estas en otra en otra layer para poder tenerlo separado para que lo podamos ver muy bien este es el que voy a tener activado y voy a venir acá dibujar un punto entonces vengo voy a coger este este en vez de darle click lo escribo acá control V no me pegó hay algo que no me funciona te lo hace el manual usted le da click en la cinta para pegar ahí los puntos abajo señora aquí de en la cinta en la cinta de comandos sí señora entonces yo vengo punto voy a dibujar un punto ¿cierto? me dice especifique el punto entonces yo vengo y digo no lo voy a escribir porque no me quiero fijar lo voy a escribir entonces 27 7 6 72 solamente voy a ubicar uno ¿cierto? coma 86 70 270 enter claro está ubicado ¿qué pasa? es que como este es un archivo nuevo no le hiciste el ddp type para que te lo cambie claro lo tiene ahí vea que ya lo tenía por eso no lo veía ah entonces este es el 1 ah listo ya sé que este es el a b c entonces voy a buscar b y viste cuál de estos será el d para yo saber si el b no sé si el b es este que sigue acá o el b es este que sigue acá miren qué hago cojo el punto o pongo otro punto dibujo aquí un punto lo voy a dibujar ahí ahí voy a dibujar otro punto aquí dibujo otro punto aquí otro punto aquí y ya miro cuáles son esos lo toco clic derecho propiedades vea este es el 277 644 867 ay 867 0298 vea este es el b ah o sea que vienen así entonces ya yo pongo texto es que hago texto y le pongo el nombre al ver este es el vértice a ahí está muy chiquito no hay ningún problema vengo acá me escalo me toco acá lo pongo marca grande ay no me quiero hacer ay no me quiere funcionar más tú me estás viendo quedar como mal ah pero es que profe mire cómo lo hizo usted no lo hizo multilínea haga un texto multilínea acuérdese porque ese otro no se deja como que hacer casi nada entonces si quieren entran acá lo pueden poner más grande digamos el que uno acá eso siempre sale todo chiquito profe me si me dio a mí me montó los puntos muy chiquito el polígono sino que es que como es lo que usted dice como esta área de trabajo es tan relativo eso entonces miren vienen acá a este le van a poner b a este c a este d a este e cierto entonces ya vengo ¿qué hice yo? los copié le pongo b doble clic a este c doble clic a este d pero sabe que a mí me pasa lo mismo que a usted él no lo cierra sí él sí lo cierra lo que pasa es que uno que tiene que close miren ya eso va a poder hacer ya pues es que eso no tiene que funcionar eso funciona súper bien y no sé por qué me está haciendo quedar más a ver ustedes llegan polilínea y acá en la barra van a escribir van a copiar control c vienen aquí separan aquí control v mírenla ahí mírenla ahí mírenla ahí miren ajá qué hago para que me cierren a ver quién me dice lo sé siguiente ya ahí está entonces cuando ustedes tienen aquí el polígono dice ay hijo pucha yo cómo sé cuál de estos punticos es entonces miren vienen hacen un puntico pueden hacer la que yo hice o no o otra vienen hacen un solo puntico acá clic derecho propiedades y se fijan acá estas coordenadas cuáles son cuáles corresponden a este y ya saben si ese es el punto A el B el C el F súper sencillo me queda un minuto pero les voy a mostrar la otra que es más más sencilla cuál es la otra más sencilla muchachas ay porque somos muchachas aquí en este momento mire acá en insertar tenemos esto de insertar ubicación de una vez uno abre acá y le dice desde el mapa le dice aquí él le dice va a utilizar mapas online y y él nos va a abrir una pestañita donde nos va a buscar la ubicación entonces uno ¿qué hace? viene acá busca el lugar me dice no tiene permiso para acceder a los datos cartográficos en línea vaya a configurar la configuración de la cuenta y usted si tiene lo tiene descargado la versión educativa ¿cuál? el 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 sí claro con la licencia bueno vamos a buscar a ver qué es lo que pasa porque esta es muy fácil pero es que yo le ensayé y me pasó que llegué hasta por ahí ya yo no quise hacerle más nada miren incluso yo aquí podría darle la latitud y la longitud ¿cuál es la latitud y la longitud? entonces yo vengo ve ¿cuál es la latitud y la longitud? vengo copiada ¿cierto? entonces yo sé que la latitud y la longitud son estas entonces yo puedo copiar esto aquí coma la longitud ¿cierto? que es el el otro número vengo la pongo acá y le doy enter y con eso él va a ir a buscarlo bueno aquí me hizo quedarme no le digo pues vamos a otro punto y es este ¿sí? entonces no aquí me tendría que volver porque no me encontró ninguno me va a buscar mi ubicación ¿verdad? yo estoy según esto yo estoy en Medellín pero que mentira entonces digamos este es el punto y yo puedo llevar esto se los voy a mostrar la próxima sesión yo puedo llevar este mapa acá porque es que ya tengo tengo aquí otra reunión tengo ya una reunión pero les voy a mostrar que en el archivo que yo les dale pro termino mira en este archivo que estábamos trabajando ayer yo ya le cargué esa ubicación él se va a demorar en abrir un poquito pero miren que él me abre todo el mapa y me cargó la ubicación precisa allí yo puedo borrar y miren aquí está y sobre más bien yo podría calcar porque este ya está georreferenciado eso está muy chévere pero hay muchas formas de hacerlo entonces esto sí necesito porfa que lo repasen para la próxima sesión porque es nuestra última sesión ¿cierto? para hacer las preguntas para despejar las dudas sí porque ese siempre tiene cositas que no nos dan sí señora entonces trate de hacer todo eso para que hagamos las preguntas y la próxima clase aprendamos cómo es imprimir eso que es muy fácil y ya listo bueno que estés muy bien hasta luego chao